En la sierrota venimos los rechangos Salimos equipados con orden de matar Si se atraviesan saben la consecuencia Mis huercos tan alertas blindadas ellos traen Algo ilumina en esa caravana y ya saben de cual Traen foco verde y así nos distinguimos al orden de mi papá En esa mancha el barre sacan Bajos con placa pa' dar batalla Trecero ocho calire que yo porto cuando ando patrullando También con un escar A barretazo reventando contraria Ninguno se escapaba de eso no aseguraba La 109 aquí ya quedo marcada de tanto vergazón Nos enfrentamos la neta casi diario abriendo punta voy A echar el esbala a tirar el esbala No se escapaba me aseguraba Suena y suena y suena Los bart Y son y son El Jair, Saldívar Nos saltó un chelo como el que nos quitaron Cuando empezó la guerra miraban el mostrón También el pancho fueron muchos balazos Aguento barretazos, la placa se cayó En el armario hoy tengo mi chaleco y ropa militar Si dan la orden manden la ubicación que en corto voy a llegar Cuernos tronaban, chingo de balas Tocas quemadas, cuerpos sin cara Sin miedo a nada, ya les tocaba Les disparaba y no queda nada Y vámonos, y vámonos De corta edad y en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo, verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Roque el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos La clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang, la clave R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexi es bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy alguien En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy alguien Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un loco Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido ya En la noche En la noche En la noche En la noche Con soltest